LIMA HARD ROCK FAST LIMA HARD ROCK FAST Este sábado 11 de julio en el Queco Bar de Barranco Avenida Grau 266 en la Plaza de Barranco Además, Feria de Discos y Minilos Caletas A cargo de nuestros auspiciadores Tóxico Records y Sonidos Latentes Producciones Una producción de Animal Musical